¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has hablado con Cori? Me extraña que se acuerde de que tiene familia. Tuve que echar de casa a ese holgazán hace meses porque se negaba a trabajar. No ha dicho ni pío hasta ahora. Está mejor en Kerrygar. Y nosotros también. Los hombres que habrán vuelto a morir. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Tú sí que cumples! ¡No! Saludos. Te lo agradezco. Lo siento. Te lo agradezco. 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 Oigo a los lobos. Te lo agradezco. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aún no estoy! ¡Suscríbete! ¡Gracias! No lo soluciono. Tiene que haber un nido cerca. Reúne a los memos de nuestros primos y venid con una jarra de licor barato. Lo voy a necesitar. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Necesito más tiempo. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La Irana. Conseguí la moneda, pero... me afectó en la cabeza. Veía gusanos. metiéndose en los corazones de la gente. Sus secretos, sus cicatrices. Era muy fácil cortar donde me mostraba. Tenía que parar. Lo siento. La moneda. ¿Dónde está, hermana? No, no, es mía. No me la vas a quitar. Vamos. Irina, traté de matarme para impedir que esta lucha tuviera lugar. Para lo que has servido, fuiste una guerrera hasta el final. Me enseñaste bien. ¡Qué desperdicio! Tú y yo hemos acabado aquí. Has visto a los maestros en acción. Y has vencido a uno. Ya no tengo más que enseñarte. En cuanto a Bakira... Debemos enterrarla. Yo me encargaré. Hay que informar a la hermandad sobre la moneda. Que ellos decidan qué hacer con ella. Lo has hecho bien. Sé más lista que ella, ¿de acuerdo? ¿Qué? Hercúrate. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aún no estoy presente! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!